Informe que hay muchas cosas que entender, que ya vamos a estar con los médicos tratando de desglosar un poco cómo se está haciendo la nueva metodología de contabilidad entonces de contagios y en especial de fallecidos. Atención con la noticia de último minuto, ha renunciado a su cargo la ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Efectivamente, a 30 días de haber sido nombrada por el presidente de la República, Macarena Santelices ha renunciado entonces al gabinete del presidente Sebastián Piñera. Volvemos de inmediato con todo esto. Dica Salaket, quien alguna vez fue directora de turismo, ha tenido también otros cargos en gobiernos anteriores. Bueno, Macarena Santelices renuncia a su cargo, todo esto en medida de las polémicas y de las críticas también, especialmente de grupos de mujeres al nombramiento de ella y a su vez la polémica por los nombramientos que hizo la ya ex ministra de la Mujer. Y frases del pasado también que empezaron a apenar en el cargo actual. Así es. En el ex cargo actual hay que decirlo. En el ex cargo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias a través de las pantallas de CNN Chile y Chilevisión. Vamos a comenzar de inmediato desde el Palacio de Gobierno. Tomamos contacto con Ignacia Jiménez para revisar lo que ocurrió hace algunos minutos con este sorpresivo e inesperado nuevo cambio en el gabinete. Asumió la ex subsecretaria de turismo, Mónica Salaket, como nueva ministra de Mujer y Equidad de Género. Esto luego de la renuncia de Macarena Santelices. Ignacia muy criticada, estuvo un poco más de un mes en el cargo, criticada desde que asumió sus funciones por organizaciones feministas y también de derechos humanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karim? Buenas tardes. Y la verdad es que no sé si tan sorpresivo el cambio porque ya desde ayer en la tarde había molestia en el Palacio por lo que había sucedido con este nombramiento que había hecho Macarena Santelices del jefe de División de Estudios del Ministerio, que había sido un productor del conocido piscinazo del Festival de Viña del Mar, un periodista del diario La Cuarta. Había generado molestia también en el mundo de las agrupaciones feministas. Tú lo decías que desde el primer momento cuestionaron el nombramiento de Macarena Santelices. De hecho, varias veces en redes sociales, particularmente en Twitter, el hashtag no tenemos ministra fue tendencia en nuestro país. Desde que ocurrió el nombramiento de Macarena Santelices, ella enfrentó varias polémicas ese mismo día, cuando se recordaban algunas declaraciones alusivas a la dictadura en nuestro país. Más adelante tuvo que enfrentar también lo que ocurrió con este video del Servicio Nacional de la Mujer, que dejaba como víctima a una persona, a un hombre que había cometido agresiones en contra de su mujer, de su esposa. Este era un video de una campaña que buscaba hacer conciencia sobre la violencia de género y que fue muy criticado por distintas organizaciones feministas. Tú lo decías, organizaciones de género. Esto hoy día ya al final se termina con esta última polémica que comentábamos al principio de este contacto y esta renuncia, esta salida del gabinete de Macarena Santelices en horas de esta mañana. Un cambio que tuvo que hacer la moneda de manera rápida. Se levantaron los teléfonos y terminó siendo Mónica Salaquet, quien hasta esta mañana estaba desempeñando sus funciones como subsecretaria de Turismo. De hecho, estaba en una actividad de la subsecretaría cuando la llaman del Palacio de la Moneda para asumir este desafío hoy día del Ministerio de la Mujer. Fue una ceremonia breve. Ustedes la pudieron apreciar hace algunos minutos atrás. Entre el presidente, el subsecretario Gali, estaba presente también el ministro del Interior y ambas ministras. Macarena Santelices se retiró sin emitir declaraciones desde acá del Palacio de la Moneda. Los quiero invitar a que pasemos a revisar algunas de las palabras que dijo el presidente después de este cambio de gabinete y que también iban con un mensaje directo a la nueva ministra que asume el desafío de liderar la cartera de la mujer. Quiero agradecer muy sinceramente a Macarena Santelices por el compromiso, la vocación, la entrega y el entusiasmo con que cumple todas sus funciones públicas. Y también agradecer a Mónica Salaquet por el gran trabajo que ha hecho o hizo como subsecretaria del turismo para promover una de las grandes riquezas naturales de nuestro país y desearle la mejor de las gestiones y ofrecerle toda la ayuda del mundo en sus nuevas responsabilidades como ministra de la Mujer y Equidad. Claro, dentro de las palabras que dijo el presidente también hoy día, más allá de algunas discriminaciones o diferencias legales que existan entre el hombre y la mujer por derribar todavía pendiente, lo más importante es derribar las discriminaciones culturales, dijo el presidente parte de las palabras que emitió en este cambio de gabinete que se da curiosamente a menos de una semana que existiera un ajuste ministerial importante. Hoy día yo les decía, Mónica Salaquet asume en este cargo luego de haber sido subsecretaria de turismo, ella en un momento también fue parlamentaria, de hecho hay dichos que hemos recordado esta jornada, ella el año 2010 era diputada por la Unión Demócrata Independiente cuando se discutía la extensión del postnatal a seis meses, un proyecto que era patrocinado por el gobierno de Sebastián Piñera, ella rechazó ese proyecto en el año 2010 y incluso lo calificó como una guillotina laboral, parte ahí también de las frases que se recuerdan de Mónica Salaquet cuando era parlamentaria. Pero hemos tenido también reacciones justamente desde el Congreso, incluso con el presidente de RENE que se enteró a minutos de que se produjera esta renuncia de Macarena Santelices acá en el Palacio de la Moneda justamente por la renuncia, la salida de quien fuera ministra de la mujer por solo 35 días. Los quiero invitar a que pasemos a revisar justamente las apreciaciones que tienen hoy día los parlamentarios de este ajuste que se da hoy día en la cartera de mujer. Lamento, la información no la tenía, conozco a la ministra Santelices y es una estupenda ministra y bueno, valorar su trabajo creo no alcanzó a desempeñarse en lo que hubiéramos tenido o hubiera permitido, perdón, mostrar su capacidad profesional que es mucha y lamento lo que acaba de suceder, no tengo otra forma de calificar la renuncia de la ministra. ¿Qué cuña ahí? Claro, ahí ustedes escuchaban las palabras de Mario Desbordes que yo les decía, él se enteró justamente acá en el patio de la moneda de esta decisión, estábamos a segundos que comenzara el balance COVID cuando fue comunicado en la cuenta de Twitter de Macarena Santelices su salida del gabinete y Mario Desbordes le consultamos justamente y esas eran las palabras que tenía también ahí de agradecimiento a lo que había hecho o que él decía, quizás no alcanzó a desempeñarse mayormente como ministra, estuvo solo 35 días en el gabinete, 35 días que fueron bastante criticados, bastante polémicos. Yo te decía Karim que hoy día asume Mónica Zalaquiet en esta cartera que ha sido cuestionada durante el último mes justamente por lo que había ocurrido con la ahora ex ministra, tiene que asumir también un desafío de conducir la cartera de la mujer en tiempos donde tiene la presión también de poder responder a las demandas de género que existen por parte de la sociedad, sabemos que son varias ya las organizaciones que se han pronunciado acerca de este nombramiento, yo te decía, aquí hoy día Mónica Zalaquiet llega después de haber hecho una labor desde que comenzó este segundo gobierno de Sebastián Piñera en la subsecretaría de turismo donde ella se había desempeñado desde que comenzó el gobierno en marzo del año 2018 y hoy día asume este desafío en el Ministerio de la Mujer como la titular de la cartera. No nos queda claro todavía qué va a ocurrir con las designaciones que había hecho Macarena Santelices al interior del Ministerio, eso es algo que está en veremos, viendo también aquí si es que la nueva ministra va a emitir algún punto de prensa después de haber sido nombrada como la titular de la cartera de Mujer y Género. Pero recordemos que Mónica Zalaquiet Zaid es militante de la UDI, tiene 58 años y había sido parlamentaria también en momentos anteriores. Entiendo que hay otra declaración, Karim, de otros parlamentarios que se han referido a este ajuste en el Ministerio de la Mujer. No, no están esas declaraciones, me informan. Vamos a pasar a revisar ahora, Karim, otra situación que se ha pasado hoy día en el Palacio de la Moneda que pasaba prácticamente en paralelo a este cambio ministerial que es justamente lo que se ha informado hoy día de las cifras de esta jornada respecto al COVID-19, a cómo ha evolucionado también la cantidad de fallecidos, de nuevos casos confirmados en nuestro país. Lo que daban cuenta hoy día las autoridades es que hay un total de 3.913 casos nuevos en el país, una leve baja respecto a lo que habíamos visto en jornadas anteriores y se hace nuevamente una explicación respecto a cómo se está.